Muy bien, continuando con cómo pasar del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico, podemos utilizar también una tercera alternativa. Se trata de reconocer las operaciones aritméticas y esto es plantear un modelo. Un modelo de una operación es un patrón que describe muchos de los usos de aquella operación en particular. Por ejemplo, un modelo para sustracciones, tomar, quitar. Y ahora resolvamos el siguiente ejemplo. Expresa el costo de Y latas de jugo de naranja a X centavos por lata. Hay varias maneras de solucionar esto. Veamos una. Pongamos que 5, es a partir de un ejemplo, de un caso especial. Digamos que 5 latas a 40 centavos por lata costarían 2 pesos. Esto sugiere multiplicación. De tal forma que Y latas a X centavos por lata costarán XY centavos. Otra alternativa. Reconozca el modelo. La unidad centavos por lata puede ser escrita como centavos sobre lata. Esto significa una razón. El patrón para un modelo factor razón para la multiplicación es Y latas a X centavos sobre lata. Por lo tanto, el resultado es XY centavos. Esta alternativa al proponer unidades nos da una forma de hacer una nueva revisión. Es decir, la unidad de Y es latas. De manera que XY es el producto de las unidades. De esta forma tenemos que X, que son centavos sobre lata, por Y latas. Aquí podemos cancelar latas con latas y nos queda XY centavos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!